La estructura del concierto en sí fue con obras de... para orquesta sola... esencialmente esta vez, esta vez, fue con orquesta de cuerdas, ya... habían 22, 23 músicos, distribuidos entre violines primero, violines segundo, violas, violoncelos y contrabajo. Y respecto de la obra final, que fue la obra de los dos salmos de Holst, intervenían en el coro de cámara del conservatorio, que tiene alumnos, bueno, tanto la orquesta como el coro, tiene alumnos bastante jóvenes, 14 años, en el coro el menor es 14 años, y la orquesta también de Andalmaúna a los 14, 15 años. Bueno, yo creo que siempre en una ciudad que crece, que se desarrolla, tienen que estar permanentemente las alianzas, y en ese sentido, como municipalidad, estamos muy atentos a poder materializar cualquier encuentro coincidente, y sobre todo cuando es de cultura, de estas alianzas. En eso quiero resaltar lo que hace la Universidad del Bío Bío. El concierto que ofreció la Universidad del Bío Bío acá en el Teatro Municipal fue realmente espectacular, fue un lindo regalo. El público respondió muy bien, la cantidad de gente que llegó, pero fue la óptima, y muy significativo al empezar a conocer y poder apreciar música docta, un coro espectacular, una orquesta de muy buen nivel, y eso permite, poco a poco, la gente también ir preparándose para estos espectáculos que, sin lugar a dudas, van a seguir. Esperamos que la Universidad nos siga aportando. La Universidad del Bío Bío, yo la siento nuestra, y por lo menos lo que corresponde en la sede que tiene acá, que es tan valiosa, y el Teatro Municipal es un escenario fantástico, como perfectamente también todas las manifestaciones y las actividades culturales que se programan desde la Universidad del Bío Bío, puede tener también otros escenarios, pero lo importante es que la cultura está resguardada. Nuestro teatro, o el Teatro de la Municipalidad de Chillán, es muy importante poder tener esta alianza con los institutos de enseñanza superior que tienen estamentos artísticos, ya sea coro, orquesta, danza, son los espacios que nos van a permitir, o ese elenco nos van a permitir hacer un mejor uso de nuestro espacio cultural. Es un escenario importante, es un escenario a nivel nacional que se está posicionando, tiene características técnicas grandes, de espacio, de elementos técnicos de apoyo sonoro, de iluminación, y que permite, ¿no es cierto?, que el desarrollo de una actividad grande, masiva en cuanto a escenario estamos hablando, funcione de la mejor manera.